¿Cuánto van a pasar las cuentas, señor Núñez? ¿Cómo puede usted proponer que en un escenario de retenimiento de ingresos, como una semana de 10 millones de euros, basado en impuestos por otros mil y aumento del gasto por otros 4 mil millones de artículos? No se puede pactar sobre las propuestas populistas o bien permanentes. Necesitamos políticas y políticos serios, propuestas o mejor. Y es por eso que necesitamos y lo vamos a mandar al CICI, por carta a los señor Núñez, que aunque concluyemos de fuerza de acercación, imposible es un cambio, a través de los impuestos que están en medidas, vengan acompañadas con un plan económico que se nació. Todos sabemos que cuando juega el Partido Popular, uno se debajo de los impuestos que se no prosiguió y no metió más a CICI en el propio punto. Y por lo tanto, creo que no es increíble, que no es fuerte, que no va a ser la situación de equidad y que es otro normal que existe el Partido Popular, porque si yo quieres que se pase, ya lo que hay que hacer, pues las cosas que hayas de mente, todas las cosas que hayas de mente, que no es mala diferencia, donde no es la AYUDA,